Hola YouTube, bienvenidos a un episodio más de DQ Style con David Quiroa. El día de hoy traemos una reseña espectacular de una fragancia de la casa de Dolce y Gabbana. Pero antes de seguir, les quiero recordar que si no se han suscrito a este canal, háganle clic al botón de suscripción, también háganle clic al botón de campanita para ser notificados cada vez que subamos un video nuevo. Y sin más, empezamos esta reseña. Tenemos aquí la creación del maestro Alberto Murías. En el 2017, él saca esta creación que agrega a la línea original de Light Blue de Dolce y Gabbana con Light Blue EWU Intense. Es una fragancia que tiene acordes aromáticos, salados, es marina acuática. Va a tener unas notas espectaculares de toronja, mandarina, sal, maderas y también almizcle y ámbar. Es una fragancia que a pesar de que es, entre comillas, una fragancia azul, una fragancia acuática, una fragancia marina. Va a ser una fragancia que tiene bastante cuerpo, bastante densa y proyecta de una manera espectacular por unas tres horas. Tiene una duración de, tiene una duración y mi piel de siete horas y tiene una estela como de cinco o seis horas y esa burbuja personal se queda a través de todo el día cuando estás en movimiento. Esta fragancia, lo primero que uno percibe al nomás echársela, es esa frescura, ese aroma como si fuera una brisa de mar, ¿verdad? Que viene con, y estás en un muelle donde hay madera ya que ha sido mojada ya con esa agua salada. Entonces tenés el sol, tenés el vapor que está saliendo con ese tono salado, tenés la brisa que viene también el aire fresco con un poquito de un acorde de alga marina, por decirlo así. Y luego también la sal, y luego tiene esa base de almizcle y tiene esos cítricos increíbles que hacen ese combo espectacular de lo que es la toronja con la mandarina, porque tenés lo dulce de la mandarina, tenés lo agrio de la toronja y realmente hacen un combo de un aroma bastante simpático, bastante placentero, bastante limpio, con un trasfondo un poco jabonoso. No es la gran estrella el tono jabonoso, no estamos hablando de un jabonoso estilo Prada, estamos hablando simple y sencillamente de nada más una base muy leve para darle un poquito de balance a esta creación. Esta fragancia del 1 al 10, yo le doy definitivamente obra maestra 10, es una fragancia que no puede faltar en el armario de cualquier caballero porque es increíblemente versátil. Esta fragancia te puede servir tanto como en un brunch de un domingo por la tarde, como un almuerzo de negocios en un sábado, como también para hacer tu fragancia cabecera para llevarla a la oficina y también para poder ir hasta la parranda. No necesariamente va a ser, entre comillas, una fragancia para ir a la discoteca, pero bien que se mantiene ahí y bien se defiende en frente de las otras fragancias clásicas que se usan para antros y discotecas. Es una fragancia que realmente va a invitar a que las mujeres se acerquen a vos y te den cumplidos y te digan que fenomenal, que limpio tu aroma, que rico tu aroma, que rico hueles, que rica tu fragancia, que rico tu perfume. Esa es la clase de cumplidos que esta fragancia va a traer para vos. Es una fragancia que aquí en Estados Unidos tiene en las tiendas de descuento, oscila entre los 70, 75 dólares. O sea que es una fragancia que está en lo que realmente vale una fragancia de diseñador que tiene buen rendimiento y es una fragancia que realmente no es muy cara y para lo que te brinda, para lo versátil que es y las situaciones que la puedes usar, es un caballito de batalla que no puede faltar en ningún armario de ningún caballero. Espero les haya gustado esta pequeña reseña de Light Blue EU Intense y nos miramos en el próximo episodio.